Pues miren, yo francamente es un tema, ya es un tema muy manoseado, es un tema, yo siempre he dicho que debe hacerse justicia y debe de aplicarse la justicia de acuerdo a los términos que establezca la ley. Voy a ser totalmente franco, no conozco el expediente, debe haber justicia, César Duarte debe de pagar por los crímenes que cometió o por el dinero que extrajo de las arcas públicas o los negocios que haya hecho de manera indebida, pero no tengo los datos para opinar tan específicamente sobre lo de Testigo Protegido, porque los temas, porque soy abogado y me parece que uno de los grandes errores que se ha hecho en la política es manosear este tipo de temas de una manera que se convierten en shows. Lo vimos con Corral, cómo llegó al gobierno, con toda esta promesa de la cárcel, el propio Bronco en Nuevo León y luego se convierten en malos, en chistes muy mal contados. Entonces, deben ser las fiscalías las que determinen eso y yo creo que debe hacerse justicia, espero que se haga justicia y que se aplique la ley conforme proceda, en un caso pues que no tenemos nosotros el conocimiento del mismo.